Hola, buenas tardes. Para Espléndidos, el programa de Daniel Arrago por la AM 1420 Ricardo Adel Jalil. Y el título de la columna de hoy es 7 barra 10, que se puede leer de distintas maneras, como algo estadístico, usado en muchos exámenes universitarios o secundarios, en algún deporte como el básquetbol, 7 logros en 10 intentos, en un parque de diversiones, cuando decimos, bueno, en 5 intentos tenés que voltear tantas cosas o conseguir tantos logros, pero 7, 10 en este caso se está recibiendo algo puntual de la política argentina. 10 meses se cumplieron el 10 de octubre pasado, o sea, hace un par de días, 10 meses de gobierno. Y 7 son los banderazos o las demostraciones antipolíticas gubernamentales que este gobierno está implementando. Ahora bien, ¿puede atribuirse esto al 41% de los votantes en contra que tuvo el gobierno de las elecciones del 26 de octubre del año pasado? ¿Es todo creado por la oposición o es producto de una serie de factores que vamos a pasar a enumerar? Bueno, el primero de todo es una cuarentena inaudita, lleva más de 200 días y ahora nos venimos a enterar que la Organización Mundial de la Salud sostiene que las cuarentenas prolongadas no tienen éxito y ahora nos venimos a enterar que hay integrantes del gobierno que piensan que arrancaron con la cuarentena demasiado temprano cuando recién había un leve indicio y todo lo demás con una cuarentena demasiado estricta. Y ahora nos venimos a enterar que tal vez no se hayan tomado las medidas necesarias en su momento. Ese es el punto uno. El punto dos es que la economía sigue crujiendo y está bastante, bastante deteriorada con la caída de puestos de trabajo reales. No podemos tomar la afirmación del ministro Arroyo, el ministro de Acción Social cuando dice que no, ya se nota los brotes en la actividad marginal. Es algo imposible de medir. Con los chicos fuera de las aulas, y esto es bastante, bastante grave, porque que un alumno pierda un año de clase es una cosa, pero que toda la comunidad educativa pierda un año de clase es una barbaridad. Una clase media que está cada vez más abajo. Un dólar incontrolable que en agosto del año pasado, antes de las PASO estaba en 40, 42 pesos. El lunes siguiente a las PASO, o sea, el lunes 11 de agosto, había pasado a 62 y según el actual presidente, era un valor que correspondía. Y hoy el BLU está pisando los 170 pesos y como consecuencia de eso, ya empiezan a faltar insumos importados. Tenemos tomas de tierra sin castigo, que vamos a ver qué hacemos, que le vamos a llevar la orden de desalojo, una inseguridad increyendo, porque a la luz de que estamos cubiertos por los barbijos, no sabemos a quién tenemos al lado. Muertos por COVID, escondidos bajo la alfombra. Ahora, yo digo, y hasta acá hubo una enumeración de ocho ítems, y es esto producto de la oposición, o es que el gobierno no está sabiendo para dónde salir en una encerrona que cada vez tiene menos puertas. Es hora de que se empiecen a tomar medidas serias, no echarle la culpa a otros y no cometan el mismo error que cometió el gobierno anterior, mirando por el retrovisor y no observando por el parabrisa. Para Espléndidos, el programa de Daniel Arrago, por la AM 1420, Ricardo Abdeljalil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!